mi modo tuvo que ser esta tecnología porque tiene mucho el teléfono ahí en el portacelular hoy me tocó descanso y aquí andamos aquí andamos haciendo cosas que están pendientes el día de hoy y aquí andamos andamos aquí ahora fuimos allá a un lugar pero pero pues no se pudo no se pudo hacer lo que iba a hacer y ahora vamos para otro centro comercial hacer una pequeña compra y ya iba para casa ya no es temprano pero andaba tallando las cosas se hacen temprano mire ese hay un recio no respeto el límite de velocidad mira como se va metiendo ah no que barbaridad aquí vamos para la avenida del niño mire aquí es avenida del niño avenida del huerco y así es así es así es quien disfrutó el norteño fe yo fui el sábado yo fui a disfrutar el norteño fe el sábado vamos a ver aquí avenida del niño vamos a ver que hay por aquí mira ese camarón amarillo no lo voy a grabar mucho porque trae una troca pegada atrás de mi no se quien sea pero anda pegada muy pegada atrás de mi y bueno ya se bajo ya vamos a ver que hay por aquí vamos a ver que hay por aquí vamos a ver si podemos comprar algo algo de algo diferente un topecito aquí ah bueno vamos a agarrar la mitad de calle porque vamos a mover la orilla ya se que esta vez a mario les mando un saludo a todos mis seguidores que me están siguiendo y los que les falta pues sígueme ahí estamos ahí estamos ya en la plataforma de facebook ahí estamos chavos piensen en la Gracias.